Por fin amigos, llevo meses prometiéndoles estos videos y ahora se los voy a dar, pero antes de empezar, acompáñenme a tachar esto. He estado leyendo este libro, The Productivity Project by Chris Bailey, y uno antes... Esperen, me tengo que vestir, ¿qué hago desnudo aquí platicando contigo? Te pido una disculpa, espera. No, no te preocupes, tú sí puedes seguir en calzones, pero bueno, este libro que he estado leyendo habla sobre ejercicios de productividad y uno de los que viene aquí es que hagas una lista de tres cosas que quieres lograr en el día. Así que antes de empezar el video, quiero que me acompañes a tachar esta, porque esto me hace muy feliz y esta es la tercera cosa que tenía que hacer hoy. ¡Vamos! ¡Oh sí! Esto se siente demasiado bien. Ser hermoso, listo. Tirar buena vibra, listo. ¿Video paranormal, listo? Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Héctor de la Hoya y esto es Benchots. Y el día de hoy les voy a contar una historia paranormal. Nunca pensé ser ese YouTuber. Nunca pensé tocar la mano de Dios, digo, la mano de Dross y poder contar estas historias como Carlos Name y así. No, no he visto mucho de eso, pero sé que hay gente que es famosa por esas historias paranormales, pero a mí nunca me pasa nada porque yo no creía en nada de eso. Pero estoy agachado y me duele la espalda, así que acompáñame. ¡Oh Dios! Sí que pesa. Vamos por aquí. Ya había acomodado una luz, pero acompáñenme por acá porque acá acomodé otra luz para poder platicar contigo. Actualmente son las 3 de la mañana. Ya hace 20 años que me gradué de Hogwarts, pero esto es lo que hay. No tengo otras historias. Después de que vencimos a Voldemort me llevo todo el crédito, pero todos sabemos que en realidad fue Neville el que hizo todo el trabajo. No se crean, no soy Harry Potter, soy Héctor y ahí les va la historia. Se las estaba contando por Instagram Stories, pero se me apagó el cel y entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar esto para YouTube porque ha sido un buen que no me siento platicar con ustedes. O sea, se siente raro. Creo que es muy extraño hacer por tanto tiempo videos de cocina. Y de viajes. Y los videos feed. Y todas esas cosas, pero olvidé que es también pechuchito, perdón, si te acaricí, acabo de acariciar la verruga de alguien. O sea, estoy seguro que alguien estaba pegado a la pantalla y sin querer fue que toqué tu verruga. Pero todos saben que cuando, esto está muy raro, todavía no empiezo a contar la historia paranormal y ya toqué tu verruga. ¿Qué? Me estoy tomando un té mate de Toy Story. Es un té, digo, esto lo voy a decir en las dos historias, son dos videos separados, pero cuando fui a Buenos Aires me regalaron un té cocido. Porque yo no sé, soy mexicano, yo no sé hacer eso de poner el vasito caliente y el agua y la hierba y el popote y si lo mueves se jode. Yo sé, es todo un arte, pero para mí estos tés que son para niños, que se llama Tarahui mate cocido con miel, it's fucking good. It's amazing. Por si no vieron el otro video, tengo, estos son los tés que les digo, me los regaló un mago en Buenos Aires. Saludos, amigo mago. Estábamos en la flor gigante de metal y muchos de ustedes fueron ahí, entonces hicimos una reunión de benchorteanos en Buenos Aires. Y vean, tengo The Woody, Marcianito, La Vaquerita y Buzz Lightyear. Ya me quedan bien poquitos, amigos. Si alguien sabe dónde puedo conseguir esta cosa, díganme. Ya sé que es para niños, pero sabe delicioso. Es mate cocido niños fortificado Tarahui con vitamina A, C, zinc, vainilla y miel. Joder, tío. Pero bueno, vamos a la historia. Esta historia es con una bruta, ¿ok? Todo comenzó por ahí del 2013, 2014. Les voy a dar un poco de contexto para que entiendan, ¿ok? Yo me había ido de intercambio y muchos de mis amigos eran de todo el mundo porque mi intercambio fue en España. Entonces, tenía todos estos amigos del intercambio que eran de Aguascalientes. Unos eran de todo el mundo, pero muchos eran de Aguascalientes. Así de que de mis mejores amigos. Porque uno conecta con los otros mexicanos. Y así de que, neta, súper amigos. Nos seguimos viendo cada año. Los veo a todos o trato de verlos a todos. Lo más que ha pasado yo creo que han sido dos años. Pero neta, así de que uña y mugre durante mucho tiempo y siempre estamos en contacto. De hecho, nos íbamos a ver para mi cumpleaños, pero el COVID arruina todo. Así que supongo que todos somos un año más jóvenes porque este pinche año se ha cancelado, ¿ok? Entonces, probablemente ustedes no lo saben, tal vez algunos de ustedes sí, pero yo iba cada pinche año a la Feria de Aguascalientes. Es una fiesta épica, épica. El primer año fui y fue que, ¿qué? ¿Esto pasa? Esta es la fiesta más pasada de lanza que he visto en mi vida. Y volví, y volví, y volví. No recuerdo exactamente qué año, pero fue en el 2003 a 2014. Mis amigos de Aguascalientes esa noche no salieron, pero venían amigos de otras partes. Y creo que iba alguien de Monterrey, pero vino un amigo de Francia. Entonces andábamos en la fiesta, el lugar está lleno. O sea, para quienes no saben, Aguascalientes es una ciudad. Y durante un mes hacen una fiesta masiva en toda la ciudad. O sea, puedes tomar en toda la ciudad. Pero este día no estábamos tomando tanto. Íbamos tranqui, pero había mucha gente. Entonces, es legal tomar por todas partes. Y por todas las calles están cerradas. Y todos los antros cierran en la ciudad, pero abren solo ahí. Entonces, es como la cantina más enorme del mundo. Y creo que así le dicen. Pero bueno, andábamos por ahí y había una bruja. No recuerdo cómo se nos acercó, pero yo era de que, wey, estamos pisteando a gusto. A Chile no, porque no creo. O sea, como les decía al principio del video, yo no soy ese tipo de persona que le pasan cosas. Yo decía, sí, quiero que me pasen cosas raras. Pero también está bien si no, porque no creo. Quiero aclarar. O sea, ustedes si llevan mucho tiempo en el canal, saben que durante un tiempo, digo, yo crecí como católico, luego, por consecuencia, fui ateo y luego agnóstico. Y ahorita me considero una persona espiritual, pero no religiosa. No creo en ninguna religión, pero creo en la buena vibra y que podemos conectarnos con la tierra y conectar con gente buena y así, ¿no? Bastante hippie, pero no me considero hippie. Pero bueno, entonces, mis amigos eran que, ándale, wey, ándale, wey, bebé. Y yo era que, no, wey, estamos pisteando a gusto del chileno. Quiero un conjuro ahorita, sacas. Y no sé, la neta, también la señora estaba muy insistente. O sea, como que la señora andaba, la señora se iba acercando a las bolitas de gente. O sea, veías un grupo de gente de fiesta, porque era como, era un lugar enorme, 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 lleno de gente, pero entonces había grupitos y todo el mundo podía tener su alcohol y así. Entonces la señora iba de grupito en grupito para ver si alguien quería un conjuro. Era una señora, o sea, no era una viejita, estaba joven. Yo la veía como de 40 años o algo así, y estaba como vestida de amarillo y café y así. No se veía especialmente bruja, pero sí la vi que traía cosas colgadas y también cartas y así. Entonces yo recuerdo, y de hecho puede, si alguien tal vez se adentra en los pasados de este canal, que ya tiene casi 13 años, hay un video que grabamos de cuando ella está hablando conmigo. Me le acerqué, ella se nos acercó y mis amigos decían, ándale, ándale, ándale. Y yo, no güey, cobraba súper barato, cobra, hay que 100 pesos, el conjuro. No, bueno, no era un conjuro. Además, la palabra conjuro es como algo bueno, o sea, bueno, es algo más. Pero ya le dimos como un mal significado por las películas, que creemos que es algo malo. El conjuro anda de la muñeca, no sé. Yo, vean, para que vean qué tan miedos soy, yo no veo películas de terror. O sea, esto nunca lo admito, pero yo creo que la última película de terror que vi fue eso. La 1, no vi la 2, me dio miedo, así de huevos. O sea, yo creo que he visto cuatro películas de terror, así de que... Porque mi ex me obligó a ver una, y otra porque no había otra cosa que ver. Y otra así de que íbamos un buen de amigos y no había opción. He visto un lugar silencioso y he visto las dos de Jordan Peele, pero luego me dijeron de que eso no es terror, es suspenso. Y yo, güey, para mí es terror, porque lloré. Porque temblé. Entonces sí, soy súper miedoso, no me quería acercar, pero tampoco, en ese momento no creía en nada. Y ahorita tampoco, pero bueno, siempre he dicho de que sí, quiero que me pase. O sea... Paréntesis cultural. Siempre digo que no soy supersticioso, pero sí tengo mi colección de gatitos por aquí. Y hace rato bajé a estos bebés para que se pasearan, son mis consentidos. Pero tengo bastante. De chiquito, esto no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene algo que ver, pero de chiquito yo era de que le tenía miedo. Hasta hace poco, o sea, le tenía mucho miedo a los extraterrestres. No sé por qué, siempre le tuve miedo a los extraterrestres. Pensaba que me iban a llevar en cualquier momento. Cuando mis papás salieran de mi cuarto, me dijeran buenas noches, me iban a llevar. Porque esas cosas salían en la tele. O sea, recuerdo que al inicio de los 2000 era como muy común estos programas sobre... Se lo llevaron los aliens, le pusieron un chip y se fueron. Y ahora, él sale en Discovery Channel. Oh, cielo, lo recuerdo como si fuera ayer. Vi una luz a través de mi ventana. Bye, bye, bye. Y no sé, yo me traumé de chiquito. Entonces, luego después fue como que no, güey, a huevo. Quiero ver un pinche alien. O sea, no de que quiero ver un pinche alien para agarrarnos a putazos. Pero quiero ver un alien. Porque qué chingón, ¿no? O sea, qué padre que no estamos solos aquí a pudrirnos en esta simulación. No puedo creer que estoy platicando de esto. Neta, o sea, nunca pensé ser este youtuber que habla de cosas paranormales. Pero solo me han pasado dos pinches cosas en toda la p*** vida. Entonces, por eso estoy aquí platicándolo contigo. Minimo, ¿está entretenido? Siento que todos van a comentar de que, pinche güey, nunca dijo nada. O sea, ya llevo ocho minutos hablando. Y todavía no me acerco a lo que va a pasar. Yo estaba viviendo en Ciudad de México en ese tiempo. Eran momentos muy oscuros. Estaba chiquito, la neta. Apenas estaba decidiendo qué iba a hacer con mi vida. Tenía la suerte y la fortuna de estar trabajando con gente que era mucho más grande que yo. Que confiaban en mí, yo confiaba en ellos. Pero a la vez también había gente en la que no debía confiar. Y que me daba mala espina. Y que ya todo bien, obviamente. Pero en ese tiempo, para mí era muy imponente. Porque tenía que lidiar con gente que tenía mucha más experiencia que yo. Y yo apenas iba llegando como a este mundo laboral. Que era muy competitivo y muy pesado el ambiente. Y me enteraba que había gente mucho más grande que yo. Y con dinero y poder y demás. Que no le gustaba que a mí me dieran trabajo. Entonces tenía como esa vibra pesada en mí. Sí fue como una época oscura. Y no sabía con quién compartirlo. Porque sonaba como que me quejaba de cosas buenas y de cosas malas. Y realmente no sabía en quién confiar por ese tema. Todo eso. Primero, la bruja me dijo un buen de cosas. O sea, le dije que los 100 pesos sacó unas cartas. Pero el chile no la entendí mucho. Luego ella me dijo un buen de cosas. De que me describió a algunas personas físicamente. Unas cosas y fue como que... O sea, unas cosas me di cuenta que eran verdad después. Así que me dijo unas cosas. Y después de eso se volvieron verdad. Y otras cosas me dijo de antes y eran verdad. Yo no le quise decir mi nombre real. Porque dije, ok, no le voy a platicar. La gente es cercana a mí. Sé que puedo confiar en ellos. Y no se refieren a mí como Ventures. Me llaman por mi nombre. Entonces le dije, sí, Ventures. Como que toda la información que me daba era basada en que era Ventures. Entonces empecé a platicar eso. Como que había ciertas personas que... En resumen, o sea, no era nada oscuro ni nada súper malo. Digo, lo superé. Todo chido. Gané, amigos. Pero... Ganando como siempre. Pero en resumen eran personas que a huevo querían trabajar conmigo. Yo no confiaba en ellos. Y se enojaron porque yo no quería trabajar con ellos. Entonces a partir de ahí como que empezaron a meter cizaña. Con otra gente con la que yo quería trabajar. Y me hacían quedar mal o me hacían ver mal. Al menos eso yo sentía. Porque sí se acercaba gente a mí. Me decía de que, oye, me dijeron que eras de la chingada. O que era difícil trabajar contigo. Y nada que ver. Pero había alguien encargándose de hacer eso, ¿no? Pues le platico todo esto. Y como que me dice, bueno, pues esto se va. Me dijo, pues alguien sí te está como que haciendo algo. Como una vibra, no sé qué. Si me das 20 pesos te puedo proteger. Y yo, ¿qué? Toma mi dinero. Bueno, de hecho solo dice que, pop, un billete con Benito Juárez. Y yo, a huevo. O sea, no estaba borracho. Pero sí traía como dos cubitas. Andaba... O sea, de la precopa. Y andábamos caminando. Bruja. Y luego antro. That's the plan. Entonces yo, que sí, a huevo. Ten 20 pesos. Y ella fue de que, hizo un pedo. O sea, me platicó así como... No puedo creer que estoy contando esto. No puedo creer que me acuerdo de esto. Porque lo bloqueé por mucho tiempo. Pero fue como que, ok. Voy a proteger como el... O sea, ya no sabía. Pero estoy seguro que asumió que no me llamaba Benchorts. Porque es uno... O sea, si alguien se llama Benchorts, no es mexicano. Y pues, obviamente estábamos hablando en español. Y obviamente se dio cuenta que era mexicano. Para todo esto, mis amigos. Estaban de que tomando shots en la calle. Así de que alguien de cabeza. Besándose. Fajando. Algunos seguro ya se habían ido a su hotel. Era un desastre total. Había un ring de peleas. Y yo de que... Protéjame señora. No sé quién es. No sé qué tipo de magia va a usar. Pero tenga 20 pesos. Y ayúdeme. Entonces... Le di los 20 pesos. Y como que... Ella dijo cosas. Y luego... Recuerdo que pasaron como... Un par de semanas. Y estuvo muy cabrón. La gente que estaba... Que yo sabía específicamente como de dos personas que estaban tratando de chingarme. Simplemente porque no quería trabajar con ellos. Les puedo prometer que yo no quería hacer nada. Simplemente quería que me dejaran en paz y hacer lo mío. Pero estas personas neta eran como... Sí. No sé. No sé si ustedes se han encontrado con ese tipo de personas. Que no me gusta pensar que hay gente mala. Pero... I guess there are people who are evil. Y pasaron... No recuerdo si semanas o un par de meses. Y esas personas valieron pito. O sea, no les pasó nada físico. Pero fue como demasiada coincidencia. Porque eran personas súper separadas. Y súper diferentes. Y me enteré de... Laboralmente. Uno en su vida personal les empezó a ir súper mal. No estoy diciendo que esté conectado. Solo digo... Que cuidado con Benchor. Porque pagué 20 pesos. No. Parece que estoy ebrio, amigos. Pero les juro que estoy tomando mate mate para niños. Y ya. Eso fue lo que pasó. Estuvo muy raro. Y sí me describió las personas. Y sí tenía razón. Y yo no creo en estas cosas. Pero estuvo muy, muy bizarro. La neta sí me gustaría que ustedes me platicaran. Ustedes han visto que hemos tocado temas muy distintos en el podcast. Pero nunca había hecho esto en YouTube. Así que... Si hay algunos de ustedes. Específicamente me interesa saber gente que no creía. Que no sabía que esas cosas podían pasar. No digo que eso me hizo cambiar de opinión. Y que ahora crea. Y que ahora busqué brujas para que me protejan. La única bruja que me podría proteger es Hermione. Es la... McGonagall. Son las únicas brujas de las que podría confiar. Pero... Fue muy raro, amigos. Fue muy raro. Porque... No sé. Tampoco quiero decir... Sentí su manto protegerme. O... ¿Qué es esta flor blanca? Pero fue muy raro. Porque a partir de ahí sí fue como que llegó una época de paz a mi vida. Muy cabrón en ese aspecto. Realmente. Realmente. Llegó mucha paz a mi vida después de ese suceso. Y no sé si estaba conectado. Pero estoy agradecido de que pasó lo que pasó. I don't know, man. I don't know. Pero sí. Me gustaría saber de ustedes. Si les ha pasado algo así. Sobre todo la gente que no cree. Ustedes que si creen han llevado a alguien que no cree. Y les han dicho verdades. Quiero saber. A mí siempre se me hace interesante. Bueno. Si han visto el podcast. He tenido invitados. Que hablamos de tarot y numerología y así. Pero nunca he vuelto a tener una experiencia con el tema de brujas y conjuros y así. No creo que haya sido nada Darks. La señora se veía muy buen pedo. Pero no sé. Esa es la historia. ¿Qué opinan? Al menos estuvo entretenida. Espero que no me odien. Porque me tardé mucho en contarla. Traté de hacerlo entretenido. Y hacía mucho que no agarraba la cámara. Entonces estuvo chido. Tal vez haga esto más seguido. Pero ya no tengo más historias paranormales. ¿Esto cuenta como paranormal? No lo sé. Pero eso va a llevar el título. Por cierto. Muchos de ustedes me han estado pidiendo mi skincare routine. Entonces ya va a ser uno de los próximos videos. Espero que estén emocionados. Porque muchos me preguntan de que. ¿Qué te pones en la pielecita? Y ya les voy a platicar. No puedo creer que no haya hecho ese video todavía. Así que ahí va. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye.